¡Muy buenas pequeñas cachorros y pequeñas cachorras! ¡Vamos a viciarnos! ¡Vamos a viciarnos! ¡Pero bien! ¡De King Hot Dragon! Vamos a estrenar esta sección de antiguas, de viejas leyendas Desde que empecé o pensé en hacerme el canal, sabía que esta sección la iba a hacer Juegos recreativas sobre todo antiguas Juegos de mi vida, de mi infancia Y seguro que la de muchos de vosotros ¿Por qué King Hot Dragons? Porque seguramente si me paras un día por la calle y me dices Rápido, tiene un videojuego de recreativa antigua Seguramente el primero que me vendría a la cabeza sería de King Hot Dragons ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Vale, podemos jugar con el enana, con el clérigo, con el guerrero, el mago y el elfo Eran a distancia, me voy a coger el elfo Tenían más ventaja Me voy a coger el elfo Para darle a todo más todavía Bueno, hay veces que me he podido pasar este juego, que me he podido viciar Que he podido ir a un bar a dejarte las monedillas de 25 pesetillas o de 20 euros Si ya querías ir a pasártelo ahí a tope O con mi hermano también jugaba mucho Va, 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 encantaba, encantaba este juego Te daré estas bolitas, unas esferas como de poder ¡Uh! flechazo en la boca Que al romperlas, pues, bueno, sale una pequeña magia que destruye casi todo lo que pilla Poca gente, poca gente Te llega a haberlo hecho con, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Rompela, rompela, rompela Da igual, rompela Bueno, 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 al final hasta me matan ¡Ojo, ojo! que al final hasta me matan Bueno, vamos a empezar a jugar en serio Vamos a empezar a jugar en serio Porque esto no puede ser Esto no puede ser Venga, vito para viva, primer boss Vamos a por él Había que estar siempre En su pecho, digamos, a la altura Entre media de las cadenas Para que no te diera Venga, vamos, vamos, vamos Dame cañita, dame cañita, cañita aquí Venga, va, 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 va Siempre medio, siempre medio Nunca te daba muerta Venga, venga, primera pantallita pasada Vamos, vamos, vamos a seguir Dame la fresita, arma, 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 arma Escudo, o sea, uy, escudo Arco Esos de guerrero Vale Creo que hasta la Tercera, cuarta pantalla no No se te decidía si empezabas Llevando el arma o el accesorio Siempre lo mejor el arma, obviamente Veremos a ver Vale, ha pegado, me cago en la leche Pues no hay menos, vale, trampita Ahí hay comida, me parece Vale, le juntaremos a reservar Para 5.000 puntazos Si no me enchufan Vamos, hombre Me caja, no, me voy a coger igual 5 cajas, ahí, puntitos, puntitos Cuanto más puntitos, más niveles subimos Más vida vas alcanzando Eso siempre es buena Vale, segundo Minotauro Vamos allá Nunca delante de su línea Porque o te pega con la onda del hacha O te cornea Vamos, vamos Eso es, ahí lo tienes Vamos, Torito Vamos, Torito Venga ahí Venga Me lo comí Tire la nariz Venga, va, 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 va Tranquilidad, tranquilidad Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Venga, va, 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 va Venga, 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 venga Se rompe el suelo, se rompe el suelo Para abajo El truquito pequeño El truquito lo ponerte delante Cuando callas Porque ahora, anda, que caes Le puedes pegar a esos tres, ahí Un baile gratis Venga, va Va, 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 va Vamos Venga, venga Ven, nunca delante de él Porque te engancha Te engancha Además, va bastante rápido Cuidado, cuidado Venga, un cuadrito Vamos, coño, mío Venga, segunda Segunda Qué juegazo, qué juegazo Todo me gusta Todo me gusta Tiene Venga, armita Flechita Vamos por allá Tercera pantallita Cuantas veces de esta de... Te esperabas ahí a... A que tu madre se me tirara en la bañera Ibas al bolso Pillabas el monedero Y veas ahí dos cuantas monedas Y decías Ojo Al principio pillabas una, dos Luego ya te canteabas Que es cuando te pillaban Vamos a apretar la bola Bien, otra bola Bien, bien, bien Vamos, rápido, rápido Que no has llegado el boss Eh... Cuando te canteabas Pillabas ya Demasiadas moneditas Te pillaban y... Te zurraban Vale, tres nervos Venga, venga Que no llegue la bola Que no llegue la bola Dragoncito Come Venga, dos cuadritos Para abajo Tiene la fase La aérea Que se lanza contra ti Y esta que es la terrestre Te lanza fuego Nunca delante de él Porque te... Encinera ¿Ves? Así Me cago en tu prima Vamos, 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 vamos Venga, por arriba En la aérea Tenías que esperar Y cuando... Arriba O abajo Esperar un poquito Y cuando veas que se te va a tirar Te mueves arriba o abajo Venga, por abajo otra vez Vale, venga, 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 venga Va, 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 va No podemos morir No podemos morir No podemos morir en estas pantallas, tío Vamos, 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 vamos Vida Venga Vida Vida ahí arriba Va, 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 va Arriba Arriba Venga, va Un cuadrito, un cuadrito No podemos fallar, eh Porque nos mata Venga, va, buena Venga ahí No, no, no Te metas delante Gracias Vámonos Tercera al piso Sí, sí, eh Seguramente que Los que tengan miedo Les habrá pasado eso que acabo de contar Y ibas ahí A la vieja Y le pillabas el monedero Ahí Oh Vamos a viciarnos Y decías Vamos a viciarnos Hasta que te pillaban Y te ponían el culo morado A zapatillazos Como lo sabes Y te encanta Vamos a venga Venga, seguimos Esta creo que era una trampa El cofre este Se Venga, venga Venga Ay, ay, ay Me cae con mi cadavera Venga, no pasa nada Da igual No nos hace falta Babositas Las babositas Que había que darle Cuando saltaran Porque en el suelo No las podía dar Ay, ay, ay Venga, saltar Venga Venga, venga Venga, vamos El puto ladrón de los huevos Que pesadito Que no me vas a quitar una mierda Puntas, puntas Juegatela Puntas Hay que subir el nivel Venga, una bola Vamos, vamonos, vamonos Una bolita Limpia Cuidado que te infla Venga, va, 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 va No sé si me va a llegar, eh No sé si me va a llegar al boss Venga, sí Yo creo que sí Sí, sí, llegamos, sí, llegamos Vamos, 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 vamos Llega, 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 da igual Déjalo Light drum Vale Eh, cada una tiene su línea, digamos Todas Dada la bola Bien, bien, buena, buena Una menos Todas disparan Te pueden dar Y cuando se echan para atrás Te tienes que quitar de su línea Menos que atacan más de una Que ya era chungo Vale, venga, venga Hemos tenido mucha suerte con esa bola Que nos han regalado ahí Muy bien, muy bien Me encanta Venga, hay que cascar una ya Tiene que cascar una ya Muere, hombre Ahora, la última ya se mueve en cualquier Cualquiera de las tres líneas Pero bueno Siguiente boss Otro minotauro Este es más jodido Este es bastante más chungo Creo recordar Se pone... Ya ves Empieza llevándolo... Venga, vamos, vamos Empieza llevándolo todo Bueno El minotauro doradito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga, bueno Vamos, 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 vamos La madre que te parió ¿Ves? Está todo el rato haciendo cosas No... no se para en un momento Es bastante más chungo que el primero Ponte su línea O sea, acércatele Porque si no no se va a parar nunca Eso es Venga, cho La madre que te parió Levanta, levanta, levanta Levanta, infle, infle Joder Esto está jodido, eh Esto está más jodido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Pilla, pilla Pilla, pilla que es gratis Pilla que es gratis Venga, baja, 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 baja Debería, va Ahí aprovecha, aprovecha, aprovecha El tirón ahí Muy bien Cuando subes de nivel Te dan Parpadeas un par de segundos Que puedes aprovechar para Inflarle porque no te da Para un poquito, hijo Para un poquito Para un poquito Vamos Vamos Ya, hombre Uf No hay que lo parió, eh Este, hasta aguanta Venga, va No le des a eso Me cago en tu prima Vámonos Vale Esta era Esta, dentro de un poquito Creo Se te tiraron esqueletos encima Tenías que mirarte Mucho a ti al suelo Donde estás tú Pues salen Como unas sombritas Si ves unas sombritas Que te salta Que se te va a tirar un esqueleto encima Venga, va, 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 va Vamos, 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 vamos Basta Basta Quiero seguir subiendo de nivel Creo que era por aquí, eh Ahí, mira, ahí, mira Ahí están, ahí están Ahí están Ahí están No te, las primeras no, vamos Ni te das cuenta Y traga De las comidas Ahí vienen más Ahí vienen más Y ahora atrás Fúndere, fúndere Bien Voy a aparecer otro El cofre ese que está escondido Bueno, se vean Pues aquí está escondido Tampoco Ahí, puntitos Dame puntitos Juego los esqueletos, macho Ni más que esqueletos Por todos lados Esqueletos Por todos lados Venga, venga, va Vale, vamos, venga Seguimos, seguimos Vamos bastante bien No hemos muerto ninguna vez Vale, vamos bastante bien Así es como habría que ir Para intentar pasártela sin... Dejarte demasiado Uy, ese esqueleto no me lo he comido No sé por qué Porque no me acuerdo Que aquí también soltaban Venga, eh... 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 Jimmy, muere Hombre, no se has pesado Cuidado, cuidado, cuidado Buena, buena Muy buena Dos castos Venga, sueltad, sueltad A pesar de los castos que queráis Vamos, zumba Vale, siguiente, vamos Ciclope Vámonos Vámonos Otro D No te pongas delante de él En su línea Porque o te coge una piedra Y te la enchufa O te pega un puñetazo Aprovecha Vale Creo que también te cogías Y te acercabas mucho, eh Eh... Fuera Uh... Entrójate Entrójate Eh... Eh... Sueltala Cabrón Vale, vale, bueno, venga, va Vamos bien, vamos bien Vamos bien Venga, va, va Buena, buena Dale, dale Baja, sube Bien Si no la suelta Arriba, abajo Arriba, abajo Hasta que la suelte Hasta que no la suelte No te pares Porque te la enchufa Venga, va, va Vamos Vamos Ahí me la jugo ahí Uaaaaa Aaaaaa Que guapo El doble y cada Venga, buena, buena Venga Pilla vida Bien, llenito 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 de amolar Aquí es donde ya no... No es tan fácil la cosita Vale 5k de monrollo Aquí vienen mis amigos lagartitos Que la madre que los parió Vale Bueno, el boss El boss es otra cosa también El boss es otra cosa también Vale, quieto, 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 quieto Estos son los chungos Esos son los chungos Los color carne Los que más aguantan Y las que te meten Venga, fuera Vale, vale, vale Venga, vale Vamos, seguimos, seguimos Meteoritos Creo que salían ejércitos de... Eso, salquenos Dame otra, dame otra Nada Nada A madre que os parió Vale Creo que salió otra Zuma, zuma Sueltarme Oh, buena No me sueltan Eso tiene más probabilidad De soltarte una bolita De esas guapas Pero no me han soltado ni nada Los muy agarrados Venga, va, va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, hombre Estos por eso son chungos Porque parece que Les estás frenando Que les estás echando para atrás Y se tiran para adelante Y te meten Ahí hay vida Ahí hay vida Sefi, cojela, cojela Cojela Venga, va, va, va Vamos, vamos Vamos, espabilamos Espabilamos Muere Eh Buena Muy buena ahí Nunca Los hijos De no dejar Que se te pongan Me cago en la leche, macho A ambos lados Porque defunden Buena Buena Aaaaaa La madre que los parió Primera vida Que palmamos Aaaaaa No te negas muerto aquí Todavía no te negas muerto Pero bueno, venga Siguiente voz Saltando todo rato Vale, saltando todo rato Y disparando Nunca en el suelo Porque te engancha con la lanza O con la bola de fuego Venga, va, va, va Todos rato saltando Todos rato saltando Muy buena Venga, venga, venga Ahí le ve la vida de todo Va, tendría tres vidas Me cago en la leche Venga, va, va, va Vamos, vamos, vamos Pilla, 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 pilla Pilla, pilla Pilla por la orilla Millas Vamos, vamos, vamos Aaaaaa Buena Ni siquiera te toca Ves, saltando todo rato Ni siquiera te toca Muy buena, muy buena Hemos perdido una vida Que no tenía que haber perdido Pero bueno Es lo que hay Me he flipado ahí Y me han zumbado No pasa nada Seguimos Venga, va, 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 va No, el boss, el boss chungo es este De verdad El boss chungo es este Hostia, la de pasta La de pasta Uuuu, gracias Dame dos cash cada uno Y ese no se ha llevado Pero bueno Vale Eh, quieto Una fresa Dame una más Dame una, dame una Dame una Dame una Bola, nada, no manda nada Traba acá Tengo cash Otro de estos Lo mismo Saltando todo el rato Te de 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 Va a ser ahora hay bichitos Mira que buena Mira que buena Mira que buena Dale ahí Traca, 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 traca Traca, traca, traca Ahora hay bichos y como te vienen Justo cayendo Enfrente suya te inflan Te inflan Venga, suelta, suelta Venga, venga, venga Basta, basta Eso ya cascando un golpe Muy bien Venga, vamos, vamos, vamos Cae Vamos, vamos, vamos Para adelante Para adelante Modorrus, modorrus Eh, modo costorio Yo he perdido la vida por vuestra culpa Ahí viene otro de los chungos Dale caña No quiero que había 5k's 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 No, 2k's Caca, no sé la siguiente Uuuh Esta es vida En la que viene ahora creo Nada de arriba No, la trampa Me cago en la puta Salta, 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 salta Madre, 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 madre Madre, madre Madre, madre Me enganchan la de abajo al final Me enganchan los lanceros al final Le mela Me cago en vuestra puta canavidaaaaa Vamoooos Estoy tuber Me vengo arriba, eh Me vengo arriba Es que realmente le vengo arriba Que te mueras, coño Venga, va, va, va El boss, el boss, el boss, el boss Otra cosa El boss ya no... Ahí ya no tengo menito en arriba Venga, casca Rapidito Pero rapidito, eh Venga, va, va, va Otro menos Me enchufa Mira que lo estaba viendo, macho Madre, que te parío Una bola, me cago en la puta Pilla, pilla, pilla y muere Quiero que fenezcas Quiero fenecer Joder, Sefi, tío No me toques los huevos Coño, dame una bola Bueno, pues le he cagado Le he cagado el boss Y voy a ir reventado Así que me voy a zumbar Me voy a zumbar, tío Vale, ya, ¿no? Los he pesado ya, hombre Dios, balas Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Aquí viene lo jodido Vamos, vamos, salta Este... No te quede muy quieto Porque... Te da igual, eh Te da igual de lo que hagas Porque te enchufa Te enchufa, sí o sí Te tira eso Te salta Te pegan a mazazos Los dragones hay que darles Para que no te tiren bolas de fuego Venga, dale, hombre Eso es Fuera Me engancho, lo sabía Me cago en su puta prima No, 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 no Como veis... Esto es otra cosa Esto ya no es lo mismo Vamos, dale, 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 dale , dale, dale, cañal, mátalo 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 Que al final tenemos que continuar, y todo Múm... aquí es donde solía continuar En este maldito boss Más... Yéndolo bien, nos hemos quedado con una vida por lo menos, bueno, bueno, vamos por allá, vamos, la 13, creo que quedan 3 por ahí, ¿qué quedan? 3, 4, 3, venga, sigamos, ojo, ojo me cago en los putos bichitos estos, ahora ya está bien, en plano a la muerte ahí, venga, vamos, pétalo todo, pétalo todo, 5K ni de coña, eso hay que llevárselo, venga, va, dale caña, dale caña, dale caña, dale caña, dale caña, dale caña. Vale, ya, no, ahí, 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 basta, 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 para subir de nivel, venga, hala, 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 ya estamos con los bukakes, ya estamos con los bukakes. Madre, 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 no lo hay aquí, guau, 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 me inflan, tío, la cagamos, venga, vamos, sube la, eh, tío, level up o algo, porque es que nos inflan ya, eh, 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 buf, guau, la manzanita, bien, bueno, aunque sea algo, 20 de vida, vale, vale, el pruebo, El boss este, aprendí de wizard, de maguito, el truco era siempre darle antes de que hiciera nada Contamos con ventajas con el elfo, obviamente Eh, 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 yeah, come on, alright, eso que no había que dejar que hiciera las bolas esas porque hacía como dos rayos de frente Aaaaaaaah, el lapa ahí, vamonos, vamonos Y este es el chumbo, el mago, este es el de verdad Y este es el de verdad, vamos Vale Vamos a intentar no morir, vamos a intentar no morir, con dos huevos Ojo, vale, acercarse nunca a él porque te tiró como unas bolas alrededor suya que te han chocado en fijo Venga, la guana, así, así vamos bien, yo creo, así vamos bien Venga, cabrón, deja de tirarme bolillas de esas Oh, ostia, 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 cuidado, cuidado, cuidado Buena, venga, vamos, 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 dale caña Dale caña Venga, venga, que vamos bien, vamos muy bien, vamos muy bien, tío Puto lébolas, vamos muy bien Ay, vamos Arriba Abajo Tranquila, 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 tranquila No te la juegues No te la juegues, vamos Vamos ahí Vamos ahí Aguantando la última vida ahí como campeones Venga, venga, va, buena, buena, buena Vamos muy bien, vamos muy bien, muy bien A los dos cíclopes De aquí sí que no pasa sin continuar Yo creo ni de coña Eh, eh, Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy, Jimmy Mira, cae, cae, eso es Muy bien, muy bien Eh, vamos, la verdad que se suele Se tardaba bastante más O, seguramente cualquier ánimo Tardaba bastante más Yo es que me lo he pasado tantas veces ya Y lo tengo tan repasado Bueno, aunque hacía ya tiempo La ha perdido 5k Mi vida, que coño Hacía tanto tiempo que no lo jugaba Que quería jugarlo otra vez Y eso, ya me conozco, pues eso Todos los truquis ya están Y lo hago bastante rápido Pero vamos, en su día no era lo mismo No era, uff Encima ahí en el bareto ahí Con la magichuelda Eh, esqueleto No me lo comienzo por qué Bueno, o sea, eran otros Eran otros tiempos Eran otro rollo Eso, vamos Nunca ni te imaginarías El tener Estos juegos con Créditos infinitos, obviamente Sin tener que dejarte pasta Para poder jugar tranquilamente Ahí, pues te va a entrar Vale, pues continúas otra vez Y ya está Mola, mola bastante Mola bastante Siempre lo recuerdo Molan Molan Bueno Los buenos recuerdos Que les voy a decir O sea, estamos haciendo buenos recuerdos Pues ya Jugar Los viejos Juegos De viejos recuerdos Me la comí, tío Guau, 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 guau Aquí no salgo vivo ni de coña No salimos aquí vivo ni de coña Oh, oh Echa la paridad No, me fundió Me fundió Me fundió Estaba claro Bueno, venga, va Segundo continúe Segundo continúe En la antepa La última No, 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 no No, no, no No podemos morir más Una vale, una vale No, tío No sé, tío Levanta 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 Dale caña Buena Venga, eh No me he jugado No me he jugado No, tío Me han enganchado Escucha a los warriors Venga, hombre Nada Que mala Que mala Que mala Que mala Que mala Lo hemos cagado bastante Me he desconcentrado hablando Vamos para lo caro Vamos para lo caro Me han matado dos veces quería hacerlo con dos, continúe nada más pero bueno, vamos allá que queda poquito dos pantallitas seguimos con el elfo ya terminamos con el la ultima, la ultima, la ultima vamos, vamos no se cuantos serían las siguientes vidas estaría bien ojo con dos vidas se puede intentar vamos, vamos, basta me cago en tu padre no me quites vida basta, basta venga, 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 así sube nivel y suba 80 de vida final, vamos al final vamos al final vamos al dragoncito pequeñito oh dios, que verdad, me he dicho me encanta me encanta vale, el truco a por la mano a por la mano vale, venga, va mucho ojo con la boca siempre porque te ve de lanzallamas y la mano cuando la mano te siga o se ponga a hacer lanzallamas moviéndose joder que cagada el poder el poder de los rayitos porque si no te engancha dale que viene, que viene, que viene quitarle, quitarle, quitarle de la linea, quitarle de su linea venga, dale caña vamos, vamos, dale caña va, venga, se da la vuelta va, se da la vuelta brrrrr estamos a un golpe y una vida y solo le he quitado dos cuadros vamos, vamos, vamos nene, vamos, nene vamos, nene vamos, vamos, que se puede se puede hacer cuando continúes setenta y cinco pelillas nada más, no nos dejamos ni los veinte pavos oh, 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 se mueve vale, ya no tengo más poder, eh ya es aquí a verlos venir me lo como, me lo como, me lo como, lo sabía bueno, venga, va, va se puede, eh, se puede se puede, mitad de la vida, una vida vamos allá vamos allá, no veo nada, eh no veo nada, no veo nada quítate de la boca, quítate de la linea de la boca y de la mano venga, va, 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 va vale, venga, vamos, ahora aprovecha cada caña venga, venga, tres cuadros tres cuadros, vamos, vamos, Sefi vamos, Sefi, vamos vamos, vamos, ahí no te da, ahí no te da tranquilo, tranquilo vale, hemos frenado, hemos frenado quítale de ahí, por favor, tío vamos, 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 vamos vamos bien, vamos bien, vamos bien venga, se da la vuelta por última vez vamos vamos, vamos, vamos a ver, atento ahora que puede ser que hagan el lanzallamas continuo de momento no hace nada vamos, vamos, vamos sigue inflando, sigue inflando, sigue inflando, vamos vamos, vamos, vamos no, 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 me la como, me la como, me la como, me la como ojo, ojo, ojo ojo, no, último cambio, sigue, el último ojo ahí estamos ahí estamos muy atento, atento, atento buena quédate y vamos yo yo af fue era pero Que si te he venido arriba que soy Muy buena, muy buena, muy buena Me encanta este juego, tíos, me encanta este juego Quería compartirlo con vosotros Sobre todo con los viejunos Con los de mi quinta Con los que hemos jugado muchas y muchas veces En bares hasta recreativas Es un juegazo En su tiempo era la leche Me encantaba muchísimo Espero haberos traído buenos recuerdos Al que no lo conozca Pues me animo a jugarlo Está muy bien, está muy entretenido Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias por estar ahí Por ver este vídeo Vamos a por otro Seguiremos, tengo ahí unos cuantos vídeos en la recámara ¿Vale? O sea, vídeos, perdón Juegos de recreativas De esos, juegos de mi vida Ojo, nombre, 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 nombre Vamos allá S... F... El primerito Tengo bastantes juegos en la recámara De estos Que ya iré subiendo Para ir rememorando Para ir sintiendo ahí Aquellos tiempos Que es, bueno, bastante Sentirlo y hacerlo sentir a vosotros Gracias por todo Cachametes Comentar Suscribiros Suscribiros Dadle al like Ya sabéis Todo este tipo de cosillas Muchas gracias otra vez Y nos vemos en otro vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Y suscríbete Y suscríbete